Hola, bienvenidos, soy Sonia Ortiz de Cocina al Natural. Nuestro lema es, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Creamos este canal hace 10 años porque consideramos que si tienes que comer, deberías de saber cocinar. Así es de que cualquiera puede hacerlo. Hoy estamos muy felices porque hay cientos de testimonios de personas que han aprendido a cocinar con nosotros. Incluso niños que se quedan solos en casa. Así es de que seas principiante o avanzado, vas a encontrar algo para ti en nuestro canal. La cocina tiene que ser divertida y sin estrés. Por eso te mostramos recetas que sí o sí te salen. Tenemos dos tipos de videos en Cocina al Natural. Los videos cortos, de 3 minutos, que te muestran recetas rapidito para aquellos que siempre tienen prisa. También tenemos una serie que se llama Cocina con Conexión. Son videos más largos, como de 20 minutos, en los que primero vamos al campo para conectarnos con la tierra, para que veas cómo crecen las frutas y las verduras que comemos en casa. Colectamos algunas y las traemos a la cocina para prepararlas. Somos un canal con mucha historia. Comenzamos en 2010 con las recetas más sencillas para preparar en casa. Nos volvimos tan famosos que nos invitaron a hacer una serie para televisión con el canal El Gourmet, que se llama La Cocina de Sonia Ortiz. ¿Pero por qué seguirnos? Para hacer tu vida más fácil, para dar variedad a tu cocina, porque siempre contestamos tus dudas, para consentir a tu familia y para apantallar hasta tu suegra. Te invito a que te suscribas, síguenos para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. ¡Gracias!